Y ahora vamos al mundo de los puros nicaragüenses, en el que se combina la experiencia placentera del consumidor al final del proceso con el trabajo de una industria en la que prevalece una cultura de control de calidad, una industria que brinda empleo a más de 35 mil personas y exporta anualmente 200 millones de dólares. Iván Olivares habló con consumidores y productores de puros, estuvo en Estelí, donde se encuentra el principal polo productivo de tabaco y estuvo con los participantes de la feria Puro Sabor y nos cuenta la historia. Fumar puros es un placer desconocido para la mayoría, pero los amantes del buen tabaco aseguran que basta una bocanada para convertirse en un creyente verdadero. El puro es una cuestión de sabor, lo comparo por ejemplo con los chocolates o con los vinos o con los whisky, el que fuma puro está buscando un sabor diferente en cada puro, o encontró el puro que ya le gusta y se queda pegado a ese puro aunque hayan mil puros que salgan todos los días. El reciente festival Puro Sabor atrajo amantes del puro de todo el mundo. Una buena fumada, placer, sensaciones de sabores diferentes en la boca, placer y sensaciones que te llevan a compartir buenos momentos con buenos amigos, que es lo principal de un puro. Cuando fumas un puro buscas tener buena compañía, buenos temas que hablar y simplemente un puro te acompaña en grupo, te acompaña en solo. La primera palabra que me llega a la mente es placer, el puro es un momento de compartir con amigos, ya sea por placer, para negocios, para ver deporte, para compartir, hablar de buenos temas y siempre personalmente maridarlo con un buen trago. ¿Con cuál trago? Con el que más te guste. Kishagun descubrió el placer del tabaco nicaragüense años atrás, mientras trabajaba como funcionario en la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Ahora, regresa para participar en el festival Puro Sabor 2017. ¿Puedo describir lo que me siento en un puro de Nicaragua? Me siento relajada. Me siento... Me siento maravilloso el puro de Nicaragua en un cigarro. Cuando te fumas un puro, hay todo un ritual, desde que lo cortas, desde que lo tomas, lo encendes. Entonces, fumarte te pone en una sensación de relajación y de contemplación, si querés, hasta cierto punto, contemplación en el puro, porque podés identificar diferentes notas de sabores, olores. Igual, cuando estás degustando un puro con amigos, no solo es una experiencia, no solamente personal, sino una experiencia compartida. Nicaragua produce unos 130 millones de puros al año. Es una industria que emplea a decenas de miles de personas, principalmente en la zona norte del país. Leonel Raudes es gerente de Joya de Nicaragua y tiene más de tres décadas de experiencia en el negocio. El tabaco pasa por cuatro fases fundamentales. La fase agrícola, la fase preindustrial, la fase industrial y la fase de comercialización, que es cuando ya llega el puro al consumidor. Cada una de estas fases es un generador neto de empleos. Se prepara el suelo, el lugar donde va a sembrar, se hace la desinfección del suelo, toda la labor cultural y se planta la plantita esa. Y ya está a los 50 días, entre 50 y 60 días, ya está el tabaco listo para ser cortado. La planta no se corta de un solo, ni al azar. Muchos años de práctica han permitido desarrollar un método que permite obtener los mejores resultados. Se va cortando por etapa. A los 50 días es un primer corte, que le llamamos nosotros, que es cortar de la hoja las primeras tres o cuatro hojas, la parte de abajo, que son normalmente las hojas más finas. Ese es un primer corte. A los 8 o 10 días va el segundo corte, otras tres o cuatro hojas, 8 o 10 días después, otro corte, hasta hacer cinco cortes. Entonces tenemos que todo el proceso de cortar una planta dura 40 días. Obtener la mejor materia prima depende de saber manejar la humedad en la hoja de tabaco. Después de que corta la planta, se va a las casas de secado, o las casas de curado, que les decimos también, promedio entre 45 o 50 días, el tabaco ya está listo para zafarlo. Allí termina la parte agrícola. Cuando el tabaco llega a las bodegas, se amarra en gavillas o moños y se acomoda en pilones donde se mide la temperatura para decidir el momento de darle vuelta. Es un proceso que puede durar desde ocho meses hasta un año. En la fase preindustrial, ¿qué es lo que se le va a hacer al tabaco? Es el proceso de fermentación. Cuando ya el tabaco contiene bastantes aceites, cuando el tabaco se le ha quemado, digamos, se ha desgrasado el tabaco, ya va llegando a su punto óptimo de usarlo. Cuando el tabaco ya está completamente fermentado, ahí termina prácticamente el proceso de preindustrialización. En el proceso de industrialización se producen los puros, eligiendo hojas de distintos orígenes. Cuando nosotros vamos a ligar un tabaco de Jalapa con uno de Condega, con uno de Estelí, con uno de Ometepe, más o menos sabemos qué esperar, porque tenemos 50 años que está trabajando de tabaco. Todo ello para lograr las condiciones que todo buen puro debe tener. Fortaleza, combustión, sabor, aroma y tiro. La facilidad con que vos te fumes un puro. En la fase industrial, la calidad del producto depende de la habilidad del trabajador nicaragüense. Después vamos al proceso realmente que le llamamos detorcido, que es donde se elabora el puro. Aquí trabajamos en pareja. Uno, normalmente el varón, que le llamamos bonchero, es el que acomoda las tres tripas internamente y las envuelve en otra hoja de tabaco que se llama capote. Después pasa a la rolera. La rolera es la que se encarga de ponerle la capa al final. El trabajo más delicado porque al final de cuentas es la apariencia que va a tener el puro. Una capa bien estiradita, bien enrolada, bien enrollada, lisita, que sea el gorro, que sea bien hecho, que tenga el diámetro exacto. Después de pasar al menos cuatro controles de calidad, el puro se envuelve en celofán y se embala en cajas, procurando llenarlas con puros del mismo tamaño y color. La mayor parte se envía al extranjero. El inventario para consumo interno se distribuye en hoteles, tiendas libres y comercios especializados, como Nostalgias de Nicaragua. Hay gente que lo toca, hay gente que no, que se, simplemente se lo pone en la boca y lo enciende. Creo que depende de cómo le gusta a cada quien. Israel Yubank es su propietario. Somos un lounge de puro. Básicamente el lounge de puro es lo que provee la mejor posible calidad de tabaco. Bebidas también, la mejor variedad posible. Y comida. Un espacio para que la gente pueda fumar, purificadores de aire, un espacio controlado, especialmente con el clima que tenemos en Nicaragua, que a veces el calor es casi imposible. El gusto por el tabaco cruza brechas generacionales. La mayoría de nuestros clientes son probablemente un segmento entre los 30 y los 50 años. Creo que ese es nuestro grupo fuerte. Claro, tenemos 20 y pico, como tenemos 70 y pico, ¿verdad? Pero el segmento fuerte está entre los 30 y los 50, ya jóvenes profesionales, que les gusta el tabaco, que les gustan los tragos buenos. Y vienen más que todo a esparcir, a pasar un tiempo bueno, a alejarse del negocio más que venir a hacerlo. La industria del puro es un gran generador de empleos civilizados. En el año 2016 vamos a haber exportado cerca de 200 millones de dólares en valor de exportaciones, tanto de tabaco en rama como de puros hechos a mano por los fabricantes como nosotros que estamos basados en este list. Estos 200 millones de dólares, el 90% de eso es puros, el 10% es tabaco en rama. Para que nos demos una idea, esto es un crecimiento superior al 10% con respecto al año anterior. Es muy importante destacar que nuestros productos se venden en más de 77 países alrededor del mundo. Obviamente Estados Unidos es nuestro principal mercado, el 80% de lo que producimos va hacia Estados Unidos. Varias municipalidades del país se benefician de esta actividad económica. Para Esteli, particularmente, es la base fundamental de la economía local que se dinamiza y hace una contribución muy importante a nivel del país ya con ese crecimiento de la exportación del puro nicaragüense. Así es que es un rubro que ya está siendo visibilizado en nuestra economía y está aportando mucho a la prosperidad de nuestro país. Los productores y exportadores de puros enfrentan un panorama de incertidumbre. Estados Unidos, el principal consumidor del puro Nica, se propone aplicar una serie de regulaciones que podrían afectar al mercado. Nos estamos preparando. Ahora mismo hay como un momento de incertitud porque no tenemos todas las informaciones técnicas de las nuevas reglas que van a estar en los Estados Unidos. Como quiera nos estamos preparando. Tenemos consultoría de abogados y nosotros mismos como empresas estamos siempre atentos a cuando las informaciones llegan para que estemos preparados a esto. Quieren poner esas regulaciones quieren someter al tabaco el gobierno que estaba vigente pero creo que con esta elección que hubo en Estados Unidos y la cercanía que tiene Rudy Giuliani que es un arrio fumador puede ser que la cosa no sea tan fuerte puede ser, hay que esperar. Lejos de las preocupaciones de la industria los amantes del puro se concentran en el principio del placer. Un puro lo que te hace sentir es sensación de placer momentos de pensar en ti mismo pensar en los amigos, en los momentos o sea que hay momentos para los diferentes puros aquella persona que esté solo y tenga un puro en su bolsillo siempre tiene una compañía porque el puro es aquel que te acompaña en buenos momentos y simplemente es un placer que invito a cualquiera que no ha experimentado que lo pruebe. Hay que buscar esos 45 minutos una hora que uno necesita porque uno hace un buen puro yo entiendo que una vez al día por lo menos y la verdad que este es un momento realmente que uno se regala a uno mismo por lo menos los que disfrutamos el puro es una hora para uno donde uno no puede estar pensando en que me van a llamar en que me tengo que ir sino poder tener una hora donde disfrutarlo conocer nuevos amigos o disfrutarlo con viejos amigos. ¡Gracias!